Dos menores de edad de sexo femenino fueron detenidas cuando intentaban asaltar con el pico de una botella a una señora que se encontraba haciendo ejercicio en el Boulevard Bahía. Todo ocurrió cuando la señora Patricia Peralta González se encontraba haciendo ejercicio sobre el Boulevard Bahía a la altura de la avenida Insurgentes. De pronto, inesperadamente, fue abordada por dos menores de 16 y 14 años de edad, quienes se acercaron a Patricia Peralta a bordo de una bicicleta. Cuando las aprendices de asaltantes ya tenían a su víctima a una distancia prudente, una de ellas de complexión delgada, descendió de la bicicleta armada con un pedazo de botella de cristal, astillado, amagando a Patricia Peralta, diciéndole que le entregue sus pertenencias. Cuando las menores de edad ya tenían su pequeño motín de un teléfono celular, salieron huyendo, perdiéndose en la oscuridad. Pero Patricia Peralta no se quedó con los brazos cruzados y caminó hasta un establecimiento donde prestó un teléfono celular, dándole parte a la policía. Luego de un intenso operativo, los uniformados localizaron a las menores asaltantes, llevándolas a los patios de seguridad pública para que sean certificados médicamente y, posterior, ponerlas a disposición del Ministerio Público para Adolescentes. Cabe hacer mención que una de las menores no tiene mucho tiempo que fue ingresada en las instancias del DIF estatal por el mismo problema. Para Notivisión, Ricardo Casallanos.